¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya están listos para recibir este 2018 con toda la energía del mundo? Con felicidad. Si te estás pasando por alguna tristeza, pues pídele mucho adiós para que sane todo eso. Y bueno, a veces siempre nos enfocamos en que estamos todos felices, pero a veces en estos días, en estas fechas, hay gente que pues le está pasando mal, ¿verdad? Les deseo lo mejor y dejen todo en manos de Papi Dios, ¿ok? Amigos, en este video les quiero compartir, como siempre lo trato de hacer, mis decoraciones en un video editado, en un video con un poco mejor de calidad. En esta ocasión les comparto estos trabajos que son de la fecha de lo que fue diciembre, en Navidad. Estuve empezando por ahí desde el 22, 23, 24, creo que también entregué pasteles ese día, o 25 creo. Este, se los estuve grabando tanto aquí en este canal, recetas de Aleli Amada y más, tanto en mi otro canal, que grabo más videos en vivo. Mi canal, muchos me preguntan, ¿cuál es tu otro canal? Siempre lo verán aquí en cajita de descripción, para los que no saben. Se llama Aleli Amada Yo Vivo, donde les estoy compartiendo lo que yo quiera. Lo que yo quiera, estamos así como una familia bien pequeñita, pero yo sé que los que están ahí ya saben que les estoy compartiendo de lo que sea. Si yo estoy en una tienda y alguien me ha preguntado por un trapo de cocina que yo uso, o cualquier producto que yo me pregunten, yo se los quiero grabar por tan simple que parezca la cosa. Si yo se los quiero grabar, yo agarro, saco el celular y les grabo un video en vivo, miren aquí compro estos trapos de cocina que tanto me preguntan, porque así me han preguntado, y se los comparto en ese canal, como que cosas más simples en el otro canal. Entonces, si tú quieres animarte, suscríbete a ese canal, y así es la manera de que tú te mantengas al tanto de todo lo que yo hago, ya nada más depende de ti, el día que yo grabe una transmisión en vivo o subo un video, pues es decisión de cada quien si lo ven o no, depende si es de tu interés. El pastel anterior que pasó, el de Paw Patrol, se lo hice a mi hijarita, Sofi hermosa, mi niña, soy madrina de bautizos de esta nena, y quiere hacerse lo más personalizado, pero no me dio tiempo, aunque sea algo sencillo. Las decoraciones de estos trabajos son sencillas. Aquí esta también se las grabé en vivo, el del balón de fútbol también fue en vivo, la del canal de canasta también fue en vivo, búscalas aquí en mi canal o en el otro, es lo más reciente que he subido, te digo las fechas, 23, 24, 25 de diciembre, todos los pasteles, si no es que la mayoría son rellenos de flan napolitano. También ya te he compartido aquí en mi canal, busca la lista de reproducción, pastel relleno de flan napolitano, hoy les compartí todo con medidas y todo. Estos pasteles también fueron sencillos, estos los entregué el día 25 de diciembre, ahí les estuve grabando también en vivo. Al último la señora dijo, no, 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 el nombre mejor pónselo abajo, ok, el cliente lo que pide se lo puse abajo. Fueron cosas sencillas en este de mi, se me olvidó ponerle el número 4, hasta después me acordé, pero la señora super buenísima gente, este, aquí el palito se ve como les dije en el video, pero ustedes pueden taparlo o hacer algo más, este, a ponerlo, poner la figura en, para que tenga doble vista. Todo eso ya se los he compartido, son flacas de fondant y encima le pegan la imagen en papel arroz, como boblea. Este, también este papel fue sencillo, media plancha, otro sencillo, todos rellenos de flan napolitano. Bueno amigos, pues los invito a que se suscriban a ambos canales, que después de suscribirse, le aprieten, le presionen, o le hagan click a la campanita, para que así les lleguen las notificaciones, denle doble vez, porque ahí les salen las opciones. Una vez que le dan click a la campanita, abajito luego les sale opciones, y ahí en opciones le dan todas, para que no se pierdan ni un detalle. A veces no les llegan las notificaciones, actualicen sus celulares, quiten la aplicación de YouTube y vuelvanla a bajar, y así se les va a actualizar su aplicación, más que nada. Y espero que así reciban todas las notificaciones, de cuando estamos en los videos en vivo. Mi idea de hacerles videos en vivo, aunque me digan que duran mucho muchas personas, muchas personas no saben lo que es un video en vivo, un video en vivo es que no hay pausas, tratas de hacerlo mejor que puedas. Aquí en este video es un video editado, donde yo les puedo mostrar todo lo que yo hice, cortarle, si algo no me quedó le corto, y ya como que todo salió bien bonito. La idea de compartirle esos videos en vivo es eso, que ustedes vean más a fondo lo que pasa atrás, atrás de estos videos editados. Que a través de cada pastel hay mucho trabajo, hay mucho esmero, hay mucho reguero, porque yo lo hago, si tú no lo haces, pues qué padre, qué chido, pero yo sí hago mucho reguero. Y nada, es realmente lo que se vive atrás de este oficio. Por ahí les voy a compartir enseguida el videíto, porque nada más les puse una foto ahí media borrosita, lo hice al breve, para que sea exclusiva, exclusiva de pastel que hice ayer, de 15 años, con el tema de la torre de París. Todo en fondant, un gran reto para mí, pero que desatisfecha, a lo mejor no fue el más bonito que yo he hecho, pero voy a seguir practicando los pasteles en fondant. Bueno amigos, nos vemos hasta el otro año, si no es que les grabo al ratito, practiquen la receta de la rosca, que ya está en mi canal, búsquenla como rosca de reyes, recetas a la lianada, receta renovada, háganla renovada por favor. Ya está en el canal, y próximamente les voy a subir otra receta, con un video colaborativo por ahí, para que se vayan preparando, y va a ser con un toque especial. Cuídense mucho, denle like al video, si es que les gustó, y busquen los videos de las decoraciones, lo que pueda, yo se los voy a estar compartiendo aquí, nada más le dan click.